En Texas Estados Unidos un galón de gasolina vale 13.500 pesos, luego no es cierto que en Colombia deba valer a 16.000 a donde lo quiere llevar el gobierno de Gustavo Petro, y menos porque allá todo el negocio es privado y aquí actúa Ecopetrol, denuncia Jorge Robledo. ¿Qué es la gasolina de Gustavo Petro? 16.000 pesos, 4.000 serían impuestos, o sea no serían precios internacionales sino impuestos, pero además digamos esto, en Estados Unidos toda la producción es privada y nosotros tenemos una ventaja, es que aquí Ecopetrol produce una porción inmensa de los combustibles a precios bastante menores de los precios internacionales, los tenemos cogidos con las manos en la masa, están engañando.